Bueno, ahora me encontré con este grupo de músicos, de música clásica Tocan de todo, acordeón, guitarra Todos vestidos uniformados Y acá también hay un hombre con los pelos en punta Creo que se asustó Y acá también hay un hombre con los pelos en punta Y acá también hay un hombre con los pelos en punta ¡Ay, Peter! ¡Ah, bailando! ¡Oh, jajaja! El grupo se llama Shanti y John En 1989 Y acá estos bailarines A ver ¡Aló! ¡Aló! No se caso ¡Adiós! Bueno, espero que te haya gustado este video Con esta hermosa gente Tan bella Tan cordiales Tan carismáticos ¿Dónde dice que están aburridos? ¡Mentira! Bueno, ponle manito para arriba Si te gustó este video Y Espero que lo compartan Para que conozcan un poco de la cultura Alemana En este día hermoso De la fiesta del Hafen City Que es el Hafen Hamburg Que es el Aniversario del puerto de Hamburgo Aquí en Alemania ¡Auf fiese! ¡Chus! 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 se va